Oaxaca, próximo Banco Oaxaca, como un caso de éxito, el caso de éxito más importante en la República en materia de un fondo de garantías. Esto es fundamental para desarrollar un Estado que tiene 570 municipios, que tiene 8 regiones, que tiene más de 12 mil localidades y que es fundamental la penetración del financiamiento en el Estado. Un documento con esa visión compartida que nos permita en el próximo proceso político al sector empresarial y a la sociedad oaxaqueña, pues hacer que los políticos se comprometan con esta visión de hacia dónde queremos ir y hacia dónde tenemos que llegar. Y hacer un ejercicio como el que aquí se nos convoca, en donde se sumen académicos, empresarios, sociedad civil, funcionarios del gobierno federal y estatal, para realizar un diagnóstico y una propuesta de agenda, es un ejercicio fundamental. Y desde esa perspectiva nosotros queríamos aportar nuestros elementos desde el punto de vista de ver dónde estamos, de dónde partimos y qué podemos hacer juntos para transformar esa realidad en Oaxaca y en México.